Y vamos al Tribunal de Cuentas que ha abierto expediente a Vox por financiación irregular y propone multa de 233.324 euros, si no recuerdo mal, 0,22 céntimos. ¿Qué nos puedes contar? Efectivamente, pues bueno, el Tribunal de Cuentas ha informado de la abertura de un expediente sancionador por financiación irregular a Vox. ¿Por qué? Pues bueno, en teoría, por dos delitos muy graves por aceptar miles de donaciones de euros de contenido finalista, que supone una vulneración del artículo 4 de la ley de financiación de partidos. ¿Qué ha pasado con esto? Pues bueno, en el expediente que ha ido al Tribunal de Cuentas señala dos hechos, ¿vale? Porque ya sabéis que Vox tiene varias peculiaridades. Una de ellas es que se comporta muchas veces como otra cosa que no es un partido, una ONG, asociación, es decir, hace todo tipo de actos que no están relativamente relacionados con lo que hace un partido clásico y además se pasa la ley por el Ford, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos están en muchos casos por encima, pese a que esté hablando siempre de legalismos. Y esta sanción viene por esto. ¿Qué pasó primero el 17 de abril de 2019? Que es uno de los hechos que Vox recaudó 15.000 euros en donaciones para pagar la fianza de la querella que pusieron a Quintorra, es decir, le pusieron esa denuncia y tenían que poner una fianza en los públicos. El partido no solamente recaudó 15.000 euros, sino que recaudó bastante más. Recaudó 31.664,80. Ese dinero no lo devolvieron, ¿vale? El demás. O sea, que tontos serán fascistas, pero tontos no son. Luego, ya unos poco después, hicieron una campaña que quizás os suene, que se llama Ayudemos a Borja, una campaña en 2019 también, que ocurrió el 15 de julio ese mismo año. ¿Qué pasó? Ahí lo que pidieron fue una fianza para ayudar a un chico malagueño que fue condenado a dos años de prisión por haber perseguido y golpeado a un ladrón que había robado el bolso a una mujer y que murió poco después de que entrase en conflicto con este chico. ¿Qué puso como objetivo Vox de la campaña? 180.000 euros. Ahí en nada. Y bueno, recaudaron bastante. Recaudaron 120.482,93 euros. Y decís, ¿qué está mal en todo esto? Pues lo que está mal en todo esto es el tema de cómo funcionan las donaciones, ¿vale? Cómo funcionan las donaciones y cuál es su fin para los partidos políticos. Porque esto a Vox le da igual. A mí me hace mucha gracia porque es un partido que está lleno de abogados del Estado y de abogados y se están tratando de los tribunales y están siempre metiendo la pata con un montón de documentos legales y acciones legales que luego resulta que no pueden ser. Pues el Tribunal de Cuentas lo que dice es lo que dice la ley. Que las donaciones finalistas, es decir, con una finalidad, están prohibidas en el caso de los partidos políticos, ¿vale? Es decir, no pueden tener un objetivo en concreto. Tú puedes donar si quieres el partido, pero no puedes donar para un fin. ¿Por qué se hace esto? Porque si tú dices, si el partido político pudiera coger dinero para una determinada causa, esto podría influir en la toma de decisiones del partido. Es decir, imagínate que hacen una campaña a favor del combustible fósil y recaudan un montón de dinero. A lo mejor el partido dice, vaya, pues una, esto es un negocio y dos, a lo mejor orientamos nuestras políticas por ahí. Entonces, esto está totalmente prohibido. Desde siempre. De hecho, el artículo 4, aportaciones, donaciones, operaciones asimiladas y acuerdos sobre condiciones de deuda, dice los partidos políticos podrán recibir donaciones no finalistas, nominativas en ninguna especie, procedentes de personas físicas, bla, bla, bla. Es decir, que esto no puede hacerlo los chatos. No podéis. ¿Qué ha dicho Vox? Que hombre, que la donación no es finalista, porque no lo decide la gente, lo decide el partido. ¿A qué se gasta? Y el tribunal de la cuenta le ha dicho, ¿qué me estás contando? En la ley no te pone quién tiene que decidirlo. La ley te dice que tú no puedes cobrar donaciones finalistas. Entonces, pues resulta que lo que ha hecho Vox, pues no puede hacerse. Entonces, él ha puesto una sanción muy grave, que se calcula en base a lo que ha recogido y tal, que yo entiendo que le han descontado lo que donó, porque imagino que una parte se le habrá quedado. No tengo mucha idea de cómo quedó la cosa, porque habría que ver sus cuentas. Y entonces han puesto un multón de 200 y de 3.324 euros. La cantidad es grande, pero ya os digo que, bueno, para este partido que Cata Minuta está transfiriéndole 8 millones y 10 millones de euros a disenso para que hagan el moniato, que es la fundación de la que es presidente Santiago Abascal, para que el hombre tenga algo de lo que vivir, si deja de ser líder de Vox. Entonces, no creo yo que esto los vaya un día en la miseria. Es como el dinero de Cayetano Martínez de Irujo, que dice estar desesperado. Yo creo que con un patrimonio de 3.000 millones, a lo mejor vendiendo un palacete o un cuadro, se le arreglan las cosas. Ahora, pues bueno, se abre un plazo por si Vox quiere alegar, presentar documentos y tal. Pero todo tiene pinta de que esto es una chapuza más de la organización ultraderechista. Lo curioso es que Vox, esto lo ha hecho ya varias veces, es decir, lo de comportarse como una especie de asociación, plataforma de caridad, una ONG, cuando para eso, si quieres hacerlo y quieres que sea tuya, levanta estructuras, que este partido no paraba de hacerlo. Es decir, se ha inventado la fundación, el periódico, el movimiento juvenil, el sindicato, que todos son ellos con otra ropa. Eso son ellos. Entonces, pues, ¿qué le costaba establecer esto a través de otro órgano? Pues como son unos chapuzas y se creen que están por encima de la ley, que esto es muy importante, porque igual se actúan mujeres con impunidad y la fastidia, porque se creen que no los van a juzgar o que la justicia va a ser más generosa con ellos, como en el caso que vimos de la mujer de Espinoza de los Monteros, cuando el juez la exculpó porque la falsificación que había hecho en una obra no era creíble. Falsificas un permiso legal delante del juez y a ver qué juez te dice que te perdona porque eso no es creíble. Muy pocos, ¿no? Pues eso, están acostumbrados a la impunidad, acostumbrados a que todo lo que salga bien, a ser unos chapuzas y que no pase nada, y esta vez van a tener que pagar esto por incumplir la ley, que es lo justo. Y bueno, esto es un poco la noticia, la verdad. Flipas. Sí, a ver, en el fondo no es como una cosa ultra grave, pero sí que es verdad, porque al final, bueno, pusieron donaciones para una campaña en concreto y demás, pero no se puede hacer, se puede hacer porque estás condicionando los fines del partido. Entonces, claro, el problema es que esto lo hacen continuamente con todo, es decir, ellos piensan que el dinero es suyo y que por lo tanto lo pueden utilizar como les salga de las narices. Y las reglas son iguales para todos. Si tú no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Si no nadie lo puede hacer, tú no lo puedes hacer. Ahora habrá que ver, se abrirá ahora un periodo de alegaciones y después se presentan esas alegaciones y si no se aceptan, se pasa al periodo probatorio, que es donde ya es como una especie de juicio, ¿no? Y de ahí se emite el dictamen y si Pox no lo acepta lo puede llevar a los tribunales y si no, no. O sea, esto se puede agarrar bastante. Pero vamos, le va a tocar, es que tiene pinta de que le va a tocar pagar. Tiene pinta de que le va a tocar pagar. Porque el error es, pero el error es muy obvio. Aquí me hace gracia unas cosas que ha dicho Kang Freewood, que es el tema de falsedad documental para los robagallinas. Para él, que son los dos documentaciones. Efectivamente, el caso de, ya te digo, de Rocío Monasterio fue muy sangrante. Esta gente está acostumbrada a que les pase eso, porque les pasa muchas veces. Llegan a un tribunal con una cosa que tienen que condenarles y no les condenan. ¿Por qué? Porque son ellos. No hay más, ¿eh? Es decir, conocerán al juez, el amigo, que era bien, así de crudo. Y ya te digo, que esta no tiene que ver con las donaciones en cajeros automáticos o tal de que se está hablando, que es otro tema, ¿no? Porque todos pensamos en eso, que el partido, no son tontos, tiene chanchullos con el tema de las donaciones, porque los partidos políticos es una cosa que están muy controlados a nivel legal, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Por ejemplo, yo recuerdo que Podemos paralizó muchas de sus cosas, de tonterías, de venta de merchandising, de tal, porque tenían miedo, claro, cuando empezaban a estrechar el círculo sobre Podemos, que todo salía de la televisión, de que fueran a estar vendiendo merchandising, que eso es lo típico que hacen todos los partidos del mundo, ¿eh? Venden merchandising y el dinero que se compra generalmente al partido y el dinero se lo queda a la agrupación local cuando se vende para hacer sus cosas. Tiene que hacer una comida, no para que se lo quede alguien. Pues esto, que es súper típico, lo tuvieron que paralizar porque, realmente, la ley de partidos, estas cosas, cuidado, ¿eh? Si las haces. No están nada claras que tú puedas hacerlas. Esta gente se asuda todo. Esta gente obliga a sus unidades locales del partido, ojo, a decidir qué merchandising es y se lo compra a Vox, o Vox le dice dónde tiene que comprarlo. Y a mí me dice, a mí, no, que huele eso. Que el partido te diga qué empresa tienes que comprar las cosas. Y también el tema de mesas, todo, 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 todo. Pero luego ese dinero, que se ve que se compra con el dinero de las personas, se compra el merchandising y se vende, y luego se vende, se ingresa a la venta al partido. Yo entiendo que descontando lo que ha costado el material. O sea, una cosa muy loca, que ha sido muy denunciada por gente que se ha ido de Vox y tal, y que, de hecho, los tiboneros le han dicho, oye, cuidado, porque, claro, encima lo que hacen para devolver este dinero es ingresarlo en una cuenta del partido como donación. Oala, claro. Mira tú el negocio este que viene aquí montado. Vox es una máquina de sacar dinero. ¿Máquina de sacar dinero? Está creado para este fin. Es que tanto que está haciendo el chiquito porque todo el mundo se ha dado cuenta. Decir, oye, aquí parece que España les importa lo justo. Que esta gente lo que quieren es vivir bien. Y dices, vaya, sorpresa, ¿eh?